El Comité de Fronteras, que como ustedes saben se ha creado en el año 2018, se generan aspectos de diálogo que permiten hermanar las policías de Bolivia y de Chile a través de la iniciativa que ha tenido el señor ministro de gobierno. Como bien saben ustedes, se ha trasladado hace aproximadamente 10 días hasta Arica, donde ha sostenido una reunión con el subsecretario del Interior, y a partir de ahí se han defendido una diversidad de tareas. La primera es que en un plazo de 15 días vamos a poder tener acceso en línea a la red de información que tienen las policías de Chile, me refiero a la PDI y Carabineros, en relación a las denuncias de robo de vehículos. Vamos a reunirnos también con la finalidad de generar operaciones conjuntas entre las policías de Bolivia y de Chile, fundamentalmente en el marco de esos dos aspectos que he mencionado, me refiero a la trata y al tráfico de personas y al robo de vehículos. Los resultados ya se han dado, en los siguientes días vamos a devolver otro número similar de vehículos, se han entregado por lo menos a partir de la reunión 10 vehículos hasta el hermano país, lo que significa que con la información que podamos recabar de los GPS que se tienen instalados en los vehículos, nosotros podemos intervenir. Estoy entendiendo que estas reuniones se van a materializar los primeros días de agosto.